Hola a todos, mi nombre es Lissandra García y estoy aquí hoy para invitarlos a mis nuevos cursos por Zoom. Estos cursos son grabados y los puedes ver desde la comodidad de tu casa en cualquier hora del día. Son diferentes niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel avanzado. Si eres una persona que nunca ha bailado y quiere empezar por primera vez, bueno, te puedes inscribir y hacer el curso número 1. Si eres una chica que ya tiene un nivel muy avanzado, que quiere seguir tomando retos, aprendiendo nuevas cosas, bueno, para ti te recomiendo el nivel 4. ¿Cómo saber en qué nivel estás? Bueno, yo te recomiendo dos opciones, que me mandes un video tuyo donde me enseñes cómo bailas o sencillamente en la descripción de las clases vas a ir viendo los niveles. Por ejemplo, el nivel 1, como ya había dicho anteriormente, es el nivel para personas que nunca han bailado, o sea, nivel 0. El segundo es para los principiantes intermedios. El tercer nivel para aquellos que son ya un nivel un poco ya intermedio, pero avanzado. Y el cuarto ya es para un nivel avanzado. Bueno, todavía tengo muchos cursos por preparar, pero estos son los que ya están listos. ¿Qué contenido vas a encontrar en estos cursos? Bueno, tenemos de todo. Esto va a ser cursos para las chicas específicos. En este momento son cursos para la chica en salsa cubana. Tiene diferentes temas. Cada clase es independiente. Muy dependientemente del nivel en que estés, cada clase es diferente. Aunque los temas, puede que algún tema se repita, pero todas las clases son diferentes. Tienen diferente contenido, tienen diferentes pasos, tienen diferentes ejercicios, aunque tengan el mismo título o el mismo tema. Horarios. Bueno, hablamos de los horarios. No tienen un horario específico porque no son clases live, son clases grabadas. Tú las puedes hacer desde tu casa, desde el hotel, desde si estás de vacaciones, si estás en casa de tu familia. No importa donde estés, puedes hacerlas desde cualquier parte del mundo. Asia, África, Estados Unidos, Europa, todos los países del mundo. Los puedes hacer desde cualquier lugar. Bueno, vamos a hablar un poco de los beneficios para ti, para tu salud. Bueno, con estas clases, además de que te vas a divertir muchísimo, porque va a haber mucha risa, te vas a ver que canto, además de bailar, canto un poco para subir tu nivel de energía y que estés positiva. Vamos a trabajar la resistencia, vamos a trabajar la fuerza de los músculos, vamos a trabajar estiramientos, respiración. Tú vas a fluir mucha sangre en tu organismo, vas a trabajar el sistema cardiovascular tan importante para tener una buena salud y mejorarás muchísimo todo lo que es tus movimientos, la fluidez a la hora de bailar, la resistencia, la suavidad. O sea, te vas a sentir como nueva. Bueno, hablando un poco de los temas como tal de las clases, había dicho anteriormente que cada tema es diferente, pero los temas también van a tener contenidos diferentes. Siempre va a ser en la base de la salsa cubana, pero vamos a incluir lo que es son, rumba, columbia, afro, diferentes bailes populares que fueron popularizados en Cuba, como fueron el mambo, el mozambique, el pilón. Vas a aprender un poquito también de la historia de estos géneros musicales y bailables y los vamos a tocar en diferentes clases. Hay algunos niveles que los temas se repiten porque son muy profundos y necesitan un poco más de tiempo, pero como dije anteriormente, nunca se va a repetir ningún ejercicio o ningún movimiento. Siempre van a ser movimientos nuevos. ¿Qué ventajas tiene este curso? Primeramente, que como son clases grabadas, las vas a poder ver en cualquier momento. Desde la comodidad de tu casa, las vas a poder pausar, las vas a poder repetir, vas a poder ver los cursos durante el tiempo que dure. La mayoría dura entre tres meses, mes y medio, tres meses y medio. Y durante ese tiempo vas a poder ver todas las clases. Por ejemplo, si estás en la clase número 12, puedes ir a la primera, revisar algún contenido que no te haya quedado claro y puedes volver a repetirlo. Además de que te brinda la posibilidad de que si eres mi fan o te gusta mi manera de bailar, podrás hacerlo sin tener que viajar a Cuba o esperar a que yo esté en algún país, o sea, fuera de Cuba, Europa o América. Además que si en tu ciudad no ofrecen este tipo de servicios, aquí tienes una opción para que sigas trabajando y que sigas cumpliendo con ese sueño que tienes de aprender a bailar. Y si te gusta mi forma, aprender a bailar mi estilo. Pero no solamente te voy a enseñar a bailar mi estilo, o sea, a bailar mi estilo o a aprender a bailar como yo. No, 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 no. Te voy a enseñar y te voy a dar las herramientas que tú necesitas para aprender tu propio estilo. Todos los conocimientos que puedas adquirir para hacer tú tu propio estilo. Así que piénsalo porque creo que no te lo puedes perder. El calendario de las aperturas anuales de los cursos. Vamos a abrir en este 2022, el 5 de septiembre y el 7 de noviembre van a ser las siguientes aperturas. Así que si ya estás haciendo algún curso anteriormente conmigo y lo estás finalizando, puedes continuar el 5 de septiembre o el 7 de noviembre de 2022. Métodos de pago. Bueno, tengo dos pasarelas de pago que pueden ser por Paypal, vía Paypal o pueden ser por transferencia. Para más detalles, vas a poder escribirme directo a mi WhatsApp y te mando más información. Para mí, estos cursos tienen un valor muy importante. Llevo más de 8 años trabajando con alumnos de diferentes partes del mundo. Además que empecé a bailar desde muy pequeña, con 5 años y puedo entender y comprender todas las dificultades y todas las necesidades que puede tener un alumno, un estudiante. He tratado de hacer un estudio durante todo este tiempo de los mayores errores o de las mayores dificultades que puedes presentar a la hora de bailar y por eso he hecho esta recopilación y la traigo para ti en estos cursos de manera fácil, didáctica, práctica y enfocada en lo que sé que vas a necesitar. Todo más resumido y más simple. Entonces, bueno, ¿cómo inscribirte? Nada. Aquí arribita te voy a dejar mi número de WhatsApp para que me mandes un mensaje si deseas inscribirte y un pequeño documento donde van a estar todos los temas, los precios, toda la información que usted necesita para saber de qué va y si ya estás totalmente convencido, inscribirte. Algo muy importante, que estamos lanzando una promoción para aquellas personas que sean las tres primeras, o sea, las tres primeras en matricularse en cada uno de los cursos y si has tomado más de dos cursos ya conmigo, el tercero vas a tener un descuento y van a haber otras promociones que vamos a ir lanzando poco a poco. Pero bueno, hasta ahora estas son las más relevantes. Entonces, me queda solamente decirte que espero verte conmigo, espero que puedas aprender de mí, que todo este esfuerzo y todo este trabajo que hemos estado haciendo durante estos años te puedan servir a ti para que aprendas, crezcas, brilles en la pista y estés completamente contenta contigo de los resultados que vas a ir teniendo a lo largo de estos cursos. Así que bueno, aquí te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, para que vayas viendo cuando van saliendo las promociones. Pero recuerda que te espero este 5 de septiembre. No me falles. Te mando un beso. Y ahora te voy a dejar un poquito de lo que vas a poder ver en estos cursos. Espérame. Y ahora te voy a dejar unnotop inespero, se mande un poco de diéptos. Y ahora te voy a dejar un poco de ti y yo, te voy a dejar de ver un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!